Presiona el botón rojo de suscripción. Si ya estás suscrito, da clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Te recuerdo, subo videos sin excepción miércoles, viernes y domingo. Se dice que el hogar debe ser el lugar más seguro que deberíamos tener, pero esto no siempre puede ser así. En innumerables ocasiones se han dado a conocer casos muy extraños en los que de manera inexplicable fuerzas oscuras y macabras intimidaron a los habitantes de una casa hasta que terminaron corriéndolos o en el peor de los casos quitándoles la vida. El día de hoy han analizaremos un caso al respecto, que fácilmente podría inspirar a una película de horror, pero créeme, es 100% real y a continuación conocerás los detalles. Sin más por el momento, disfruta de este video. Este caso tan perturbador se dio a conocer en el año 2014 en Estados Unidos y pronto se viralizó, pues incluso medios oficiales de internet y televisión dedicaron un espacio de su programación para abordarlo. Todo comenzó cuando un matrimonio joven, Derek y María Broadus, adquirieron una casa por un precio elevada por un precio elevado en Nueva Jersey. Los vendedores fueron una pareja de científicos retirados, John y Anna Woods, quienes sin dar explicaciones querían vender el inmueble en cuanto antes. En un principio, tanto Derek como María se sentían muy cómodos en su nuevo hogar, pues era un lugar grande y perfecto para sus hijos pequeños. Pero todo cambió cuando recibieron una misteriosa carta en el buzón. En ella decía lo siguiente. Me han puesto a cargo de observarles. Mi abuelo vigilaba la casa en los años 20 y mi padre se encargó de eso en los 60. Ahora es mi tiempo. ¿Por qué están aquí? Voy a averiguarlo y ustedes pagarán el precio, pues le encargué a Woods que me trajera sangre nueva. Como imaginarás, este mensaje heló la sangre de los Broadus y lo tomaron como una amenaza. Ahora bien, aquí había dos preguntas. ¿Quién escribió esta carta? Y más importante, ¿a qué se refería cuando dijo que había encargado a Woods, antiguo dueño, que le trajera sangre joven? Poco después vino otra carta, la cual decía. Yo soy el vigilante. No se resistan, pues tengo el control de la casa. Siempre lo he tenido, por dos largas décadas. La familia Woods fue muy lista al huir y de hecho resultaron muy amables al traerme lo que les pedí. Esto fue demasiado y los Broadus decidieron abandonar la casa. Después, demandaron a los Woods y los responsabilizaron de cualquier cosa que les llegara a ocurrir. Como replica, la pareja de retirados explicó que nunca tuvieron intenciones negativas al vender su hogar, pero que de hecho, y haciendo memoria, ellos también habían recibido una carta dos días antes de poner la casa en venta, pero no la leyeron, ya que el remitente era desconocido. El caso fue tan serio que llegó hasta las autoridades de Nueva Jersey. Incluso fue cubierto por el Daily Mail, un medio informativo de alto prestigio a nivel internacional. Lo más perturbador fue que días después, la policía local recibió la alerta de más vecinos, que dijeron haber recibido al menos alguna carta firmada por el vigilante. Y al revisar la caligrafía, esta coincidía a la perfección. Este caso se hizo famoso en diversas partes del mundo, y a pesar del intento, nunca se capturó al misterioso ente. Sin embargo, se captó un video dentro de la casa ahora abandonada, y se dieron a conocer algunos mensajes provenientes de las cartas que el vigilante envió. Una vez que conozca los nombres de tus hijos, les llamaré para que vengan conmigo. ¿Aún no han encontrado lo que hay dentro de las paredes? En su tiempo lo harán. Estoy satisfecho de conocer sus nombres, y los de la sangre joven que trajeron para mí. ¿Quién tiene su habitación frente a la calle? Lo sabré pronto, y así podré planificar mejor. Todas las puertas y ventanas me permiten ver lo que hacen. Estas son solo algunas frases que expresó el vigilante en sus mensajes. Testimonios siguientes afirmaron verlo rondar por las calles, y muchos aseguraron que su aspecto era bastante perturbador, pues no parecía un ser humano, más bien parecía un espantapájaros. Nunca se supo qué ocurrió con este sujeto, mucho menos cuáles eran sus intenciones. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho, dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.